El día que nacimos o incluso semanas antes, la gran mayoría de nosotros fuimos clasificados con un sexo, masculino o femenino. Esta clasificación está determinada por características biológicas que históricamente han definido múltiples factores en la vida de cada persona. Si bien el sexo que te fue asignado al nacer es parte de ti, infinidad de elementos quedan fuera del espectro de la construcción social que esta asignación representa. Cuando me veían por mi corpulencia, mi altura, etc., pues dicen, bueno, ¿qué es hombre, mujer, demonio, quimera o qué onda? Ni los sexos femenino y masculino son únicos y absolutos, ni toda la tecnología ecográfica del mundo puede hasta ahora identificar la identidad y género de ninguno de nosotros. Las personas que salen de los estándares de género y sexo suelen identificarse como miembros de la comunidad LGBTTT y más, un concepto que busca representar la diversidad. Cada letra que aparece en el acrónimo básicamente es un grupo nuevo que se quiere unir a esta discusión o plática social pidiendo que se les considere como un grupo aparte, ¿no? Y mientras más letras aparezcan, mejor eso se debería celebrar. La orientación sexual, la identidad y las expresiones de género son parte de este universo LGBTTT y más. Lesbiana, gay, bisexual. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género. Yo desde que me acuerdo siempre tuve como cierto gusto hacia el sexo masculino. Cuando tenía ocho años, siete años, yo ya identificaba mi gusto por los hombres, pero también empezaba a tener comportamientos amanerados. TTT y más. Engloba principalmente factores de identidad, expresión de género y cuerpos diversos. Se suele diferenciar entre la gente travesti, transgénero y transexual. Cada una tiene motivos diferentes de existir. Trans viene de latín de atravesar, entonces la pregunta es qué estás atravesando. Si atraviesas la norma de la vestimenta, eres transvesti. Cuando se habla de género, no se habla de hombres y de mujeres, sino de todo aquello asociado a hombres y mujeres de acuerdo con un estándar. Por ejemplo, los vestidos o las corbatas. Una persona transgénero es aquella que no se identifica con su identidad y o expresión con la que se le fue asignada al nacer, correspondiente al sexo con el que se le dio por medio de sus genitales. Y transexual, atravesas el sexo. O sea, si te operas o si te quieres operar o si sientes que el sexo es algo que debes de atravesar. Si no te identificas con tu sexo, eres transexual. Hay un grupo de gente intersexual que mucha gente no sabe que está ahí, LGBTTTI. Cada cual tiene motivos diferentes de existir y la verdad es que se le ha de respetar a cada cual como un grupo y no pasa nada, tres testes. La identidad de género es la vivencia interna e individual tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Tiene que ver con algo adentro, con algo del cómo te sientes y pues también tiene que ver con el que yo lo puedo hacer. Yo soy trans porque puedo. Existen leyes para eso y existe la ciencia y la medicina para eso y existe el conocimiento social para eso y aquí estoy. A lo lejos vi una silueta de una mujer. En ese momento no sabía que era una mujer trans, pero me identifique. Por primera vez dije, wow, yo quiero ser así. En 2009 la activista Rachel Grandal impulsó el establecimiento del Día Internacional de la Visibilidad Trans que actualmente se conmemora cada 31 de marzo. Y quería un día que se convocen a la vida para el que précueron a la vida. Que se convocen a la vida. Un día invocorgen a la vida de XXIX, donde puedo generar el genere. Y donde nos puedes ver con otras trans путabowej. All around the world. People tend to understand us once they really get to know us. Soy una persona transgénero, una mujer transgénero, que también se identifica como en una menor medida como una persona de género fluido. Eso es mucho menos conocido que lo trans, ¿no? Una persona de género fluido es aquella que, a pesar de identificarse con el género opuesto, también conserva muchas de las cosas de la identidad del género anterior. Ni la orientación sexual, ni la identidad y expresión de género son exclusivos o excluyentes. Son parte de la libertad y la posibilidad de toda persona de autodeterminarse y escoger libremente las circunstancias que le dan sentido a su existencia. En mi pubertad, pues ponle tú 15 años, 14, me di cuenta de que me gustaban las mujeres. Y dije, ok, puede que eso sea lo que he estado maquinando toda mi vida y, pues bueno, lo voy a decir, ¿no? Pasa un ratito más de que un año o dos y digo, no, eso no era. ¿Qué me está pasando? O sea, ya vi que, ok, me gustan las mujeres y luego, ¿qué? ¿Por qué no me siento todavía bien? Yo no tomo hormonas, yo no tengo ninguna cirugía, porque yo estoy muy feliz con mi cuerpo. Realmente mi cuerpo no tiene que ver con mi identidad ni con mi expresión y eso es algo que a la gente le cuesta entender. Cuando yo empecé con mi pubertad, los cambios sexuales secundarios fueron más hacia la apariencia femenina. Es ahí donde vieron que algo estaba pasando mal. Yo tengo una condición de ginecomastía, es decir, el crecimiento de pechos de forma natural. Me hicieron el diagnóstico de que efectivamente yo tenía o producía más estrógeno y porgesterona que testosterona. En mí, en mi interior estaba en la búsqueda de que, bueno, yo era prácticamente una mujer, ¿no? Pero una mujer fálica. Y les digo, ah, yo quiero ser como ustedes. Y lo primero que me dijeron, ¿traes dinero? Y le digo, sí, le sacó el dinero que me dejó el hombre. Y me dicen, pues vámonos. Y ya fuimos al centro y me llevaron al castillo de la fantasía. Me compraron peluca, vestidos, zapatillas, pestañas y de todo, ¿no? Pero yo me quedé en el espejo contemplándome. Creo que por primera vez me di cuenta que yo era una mujer que vivía en un cuerpo encerrado de un hombre. Pues estaba yo en YouTube y me encontré uno que decía, un año en testosterona. Y era la portada de una persona en su antes y un después. Dije, ¿qué es esto? Guau, ¿quién es esta persona? ¿Por qué ha vivido lo mismo que yo? ¿Por qué se sintió igual que mí? O sea, ¿por qué se ve feliz? ¿Por qué se ve tan feliz ahorita? O sea, y se ve muy bien y se ve súper pleno. Fue cuando investigué todo. Y pues al otro día me puse a pensar, ¿y cómo me voy a llamar? Debemos de entender que hay diversidad en todo, ¿no? Y que hay mujeres con el cabello corto, que hay mujeres con la voz gruesa. Y siempre lo digo de esta forma y la gente le da risa, pero es una realidad. Hay mujeres con pene y hay hombres con vagina. Y tenemos que entender eso, ¿no? Y que a ti no te guste no implica que nuestra existencia tenga que ser cuestionada. La diversidad suele concebirse como transgresora y amenazante de los valores morales. Valores desde los cuales la sociedad ha castigado e invisibilizado a la diversidad en múltiples aspectos. One is unemployment. One is housing. One is religious discrimination. I know a lot of trans gender people who aren't allowed at their church anymore. Una mujer en la calle me acuerdo que me decías que tú eres antinatural. La gente siente que está a completa libertad de decirle a la gente trans este tipo de barrabasadas. En el caso de mujeres trans, rompemos con el esquema de heteronormalidad y falocentrismo. El cómo se ha construido el ser hombre y ser mujer. Mi papá pues él creía de que, él estaba feliz creyendo pues de que yo iba a ser un hombre. Y entonces cuando se da cuenta de esto pues empiezan los conflictos con mi padre, con mi mamá también. A mí me descubrieron usando ropa de mi hermana desde como los 9, 10 años. Mis papás me llevaron a terapia. No fue una terapia de conversión, afortunadamente. Pero sí, bajo la falta de información, sí era una terapia con la esperanza de que yo me curara. Sí, sí fue una presión para mí porque desde que me dijeron te vamos a llevar a terapia por esto, yo me bloqueé y dije estoy haciendo algo mal. Um, they say that one reason why a lot of transgender youth kill themselves is because they are not accepted. And just by accepting them, you are really allowing them to live. Siempre me ha gustado ser yo, o sea, dar a conocer lo que soy y todo, y pues en mi familia no tenía esa libertad, no tenía esa libertad. Siempre eran los golpes, el maltrato. Mi mamá me acuerdo que, bueno, ella me hincaba en vidrios rotos. Y en el 2006 sufro un atentado por parte de mi propio padre, donde aquí tengo un roce de bala y aquí me agarró una bala. Por lo que, pues yo siempre, pues a pesar de que me vestía de hombre, pues siempre tenía yo mis, o sea, mi modo amanagado de ser. Dentro de estos ideales y normas se despliegan desde las violencias más sutiles hasta las más extremas, como la trata de personas, la violencia por parte de las instituciones y el transfeminicidio. Me llevaron a un domicilio caminando y ahí tenía a otras dos chicas más de Honduras. ¿También trans? También trans. Entonces me ponen en este cuarto y ya se fue esta chica trans. Pero ya me quedé platicando con estas chicas y ya estas chicas me dijeron que el trabajo era de prostitución. Que nos llevaban a la cartera Texcoco Lechería, ahí afuera la central de Abastos de Catepec. Y ahí nos pararon, nos pararon, bueno, nos paraban para prostituirnos. La gran mayoría de mujeres trans que están privadas de su libertad están por un robo simple. A nosotros nos meten en varoniles. A mí me violaban los custodios. Cuando recién llegué me vendían con otros internos. La tasa de suicidio trans es fácil, fácil, algo más allá del 50%. Y entre complicaciones médicas, suicidio y violencia, porque además México resulta ser uno de los países más peligrosos del mundo para ser una persona LGBT, una vez vi una estadística que decía que más del 70% de la gente trans muere joven. Y es verdad, la expectativa de vida si eres una mujer trans en México es de 35 años. Por suicidio, por feminicidio, que es un transfeminicidio, que en realidad es un feminicidio. O por complicaciones médicas. En el caso de feminicidio, el tipo penal es quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Jurídicamente, podría ser posible que se establezca que el término mujer no se reduce a algo biológico y que personas trans, mujeres trans, puedan ser, digamos, arropadas o cobijadas por este tipo penal. Aunque, digamos, sabemos que nuestro sistema judicial tiene muchas resistencias de estereotipos con las mujeres mismas, pues mucho más con la comunidad, por ejemplo, de las mujeres trans. Si hay un transfeminicidio, en realidad lo toman como un asesinato de un hombre. No lo toman como un feminicidio. Y incluso los noticieros dicen, un hombre vestido de mujer fue asesinado. Oye, no era un hombre vestido de mujer, era una mujer. Y eso no entra dentro de las encuestas. Las bases de datos no distinguen esas características, pero definitivamente la violencia contra la población trans se puede enmarcar dentro de las expresiones más claras de violencia de género, porque a las personas las están matando, a las mujeres trans, precisamente por su género, por su decisión. La población transsexual es la más afectada por crímenes de odio. A nivel global, México es el segundo país en el mundo con más crímenes de odio por transfobia, obviamente dirigida a mujeres trans. Yo no he visto ninguna noticia de que hombre trans es asesinado, descuartizado, violado, en tal comunidad. Yo jamás sentí ese miedo al ir caminando en la calle de que me fueran a hacer algo, una agresión sexual. A lo mucho era, me pueden secuestrar, me pueden, pero jamás. Yo sentí, ay, me van a violar. Y ahora yo ya lo siento, ¿no? Voy caminando en la calle y se hace tarde y digo, ya no puedo estar caminando sola, porque no pasan tres minutos sin que pase un coche, toque el claxon, chifle, se frenen. Entonces sí puedo yo decir desde ambos lados que existe un problema muy serio. El que me sienta fuera del estándar, la norma, la búsqueda de la belleza, todas esas cosas que te genera la opresión contra el cuerpo de la mujer, ¿no? Que todo el mundo te opina todo el día y que luego piensen menos de ti. Todas esas cosas no son por ser mujer trans, sino son por ser mujer. Yo me di cuenta de mis privilegios masculinos en el momento en el que me presentaron una plantilla donde decía, si eres mujer o tienes vagina, ponme aquí, ¿de qué manera te han violentado? ¿Te han chiflado? ¿Te han aliado? ¿Te han echado un piropo, etcétera? Antes yo pude tachar varias de esas diez cuadrillas, pero una vez estando un año en tratamiento, no pude tachar ninguna. De las más claras y que también son como muy sutiles, es que la gente piensa que automáticamente desaparecen tus habilidades, ¿no? O sea, yo te comento, tengo una maestría, tengo varios diplomados en fotografía, en ilustración, hago comedia, escribo, y de repente es como, bueno, voy a transicionar. ¿Y a qué te vas a dedicar? Pues a lo mismo que me dedicaba antes, no tengo por qué, ¿no? Y yo creo que ese es un tema más que de una persona trans, es de misoginia, porque la gente piensa, bueno, naciste en el cuerpo de un hombre, sacaste la lotería, ¿por qué te quieres hacer menos? Porque bajo el pensamiento de las personas la mujer sigue siendo menos. Del otro lado también, pues hay una falta inmensa de derechos. No te puedes casar en una cantidad de estados con facilidad, no puedes cambiar tus documentos en una cantidad de estados con facilidad. Y si lo piensas, a ver, nos cobran impuestos a la gente LGBT como si pudiéramos ser parte de la sociedad libremente. Y luego nos queremos casar, no, 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 es que ustedes no. Y es injusto, ¿no? Porque entonces estamos subsidiando a todas las parejas heterosexuales que sí se casan, mientras que a nosotras y nosotros y nosotres no nos dejan ser parte de eso. En México hay siete estados de la república en los cuales las mujeres trans tenemos también el acceso a la identidad y somos legalmente mujeres. Afortunadamente yo no tuve problemas al cambiar de nombre, o sea, de mi identidad. Y pues cada que entraba a un lugar nuevo ya era Mauro y ya tenía mi identificación y mi acta y todo. Entonces nunca hubo como esta onda de, pero ¿por qué te llamas así y te ves así? O sea, no entiendo, bla, 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 bla. Afortunadamente en la Ciudad de México ya hay protocolos en los cuales no se necesita ningún tipo de juicio ni nada. Ya es un trámite administrativo con el cual se puede hacer el cambio de género y el cambio de documentos. En 2019 la fundación Human Rights Campaign certificó a 120 empresas en México como comprometidas con la inclusión laboral LGBT. Sin embargo, las oportunidades de desarrollo de la comunidad son en gran medida mermadas por los prejuicios persistentes, no por la capacidad de las personas. Yo te hago la pregunta, ¿cuántas mujeres trans conoces tú en tu área laboral? No, la tasa de desempleo trans es de creo que casi tres veces el promedio nacional. No sé por qué la mujer trans está concebida o estereotipada como o en el show travesti para cortar el cabello o en el trabajo sexual. No conciben que seamos licenciadas, que nos preparen, no lo conciben, ¿no? O que si somos preparadas lo ejerzamos, no lo conciben. Justo todo viene de la ignorancia, o sea, y de las ganas de, ¿sabes? Entonces, pues, las orillan a renunciar, las orillan a buscar trabajos, este, pues, con menor paga o con más horas de trabajo, o sea, más explotados, este, o de plano acudir a otras fuentes de empleo que no, o sea, que pueden correr riesgo. Si te sacan del colegio, si te sacan de la familia, si no te dan trabajo, luego, ¿por qué se sorprenden que hay tantas mujeres trans en el trabajo sexual? Que tengan una gama de oportunidades y decidan a dónde jalar y que no, no más tengamos el trabajo sexual. Yo no estoy peleando el trabajo sexual, yo de eso he mantenido mucha gente y he ayudado a mucha gente y me he mantenido durante 33 años. A lo que voy es de que sí me molesta mucho que no más sea lo único que tengamos. Muchas veces pasa que llega junio, que es el mes del orgullo, y todas las empresas se quieren subir al barco. Pero el resto del año es, bueno, no me importa que hables de nosotros, pero ¿tienes empleados LGBT? ¿Tienes un comité LGBT dentro de la empresa? Porque somos una minoría y tenemos que ser escuchados de alguna forma, ¿no? El tema de los baños en las empresas es todo un tema, ¿no? Es lo que más les preocupa, al parecer. Hay algo que parecería ser deporte nacional, que es que gente que no es trans trate de decidir dónde no van a poder entrar las trans ahora. Entonces, que no podemos estar en Miss Universo, pero ahí estamos. Que no podemos entrar a los baños, que no podemos entrar a los vestidores, que no podemos subir al metrobús, al vagón de mujeres. Que no podemos, que no podemos, que no todo el mundo que está en contra del tema trans se sienta a discutir a dónde más no podemos entrar. Cada día se les ocurre un lugar nuevo. Y entonces tienes que chutar eso porque sienten estas personas que pueden decidir sobre ti. Es necesario concientizar sobre las prácticas estigmatizantes que se aplican al amparo de la cultura, la religión y la tradición. La ironía de la vida LGBT es que todo lo que queremos es hacer las cosas que la gente del ámbito conservador nos culpa que queremos desarmar. Queremos tener familias, nos queremos casar para tener familias. Queremos vivir en familia. Y lo único que nos dicen es que según ellos nosotros estamos destrozando la familia. No, no, no. Quien está haciendo eso son ustedes. Que apenas su hijo dice que le gusta a un hombre, dice no, ay no. Bueno, entonces destrozamos, rompamos la familia. Fíjate que yo gocé de una familia muy comprensiva, pero también considerando que fue una familia de crianza. Nunca viví con mi familia biológica, pero ellos lo concibieron como una manera diferente, pero también natural. I have Tourette's, and I'm the one who created Visibility Day, which has become an international movement. La verdad es que yo afortunadamente soy una mujer trans muy privilegiada. Soy empresaria y soy autorealizada. Tengo mucho apoyo de familia. Tengo, pues, básicamente mi propio negocio y vivo de ser quien soy. Soy una mujer trans muy, muy, muy feliz. Agradezco mucho mi transición. Si volviera a comenzar la vida, volvería a transicionar. A mí me dolería mucho yo llegar a los 70 años, si llego, ojalá, y decir, es que ya cambiaron las cosas y no fue gracias a mí. Fue gracias a otros que se atrevieron. A mí sí me daría mucho coraje. Seas mujer cis o seas mujer trans, hay que defendernos, unirnos, ser grandes y, por supuesto, seguir promoviendo nuestros derechos. Pues si eres una persona que quiere empezar su transición, seas hombre, mujer, etcétera, vaya, creo que esta es la época exacta, la época perfecta para que lo hagas porque de aquí todo va a estar mejor. Puede parecer que no, puede que veas mucha violencia a tu alrededor, puede que todo pinte feo, pero créeme que una vez estando del otro lado, poniendo un pie del otro lado, todo es mejor. Pues son batallas que el universo te dio porque sabe que las puedes librar y porque puedes lograr cosas grandes. Y sé que muchos de vosotros no son trans, y quiero que ellos saben que necesitamos, y necesitamos ahora. ¿Ustedes saben lo que significa que está atrás? ¿Ale estoy preguntando? ¿Sí? ¿Cómo sé? Porque el otro día lo pregunté en un show. Todo el tiempo en la calle la gente se me queda viendo, todo el tiempo se me quedan viendo como un bicho raro, así como de, ¿será hombre? ¿Será mujer? La definición un poquito más acertada de una persona trans es aquella cuya identidad y o expresión de género no corresponde con la que le fue asignada al nacer. Así como yo, cuando nací mis papás esperaban que fuera de otro género con el cual yo no me siento identificada. Ellos esperaban que me gustara el género del rock. Y la verdad soy súper conviachera, güey. Me gusta, por ejemplo, escuchar hip hop, andar en motocicleta. Me gustan los deportes. Me encanta el fútbol, soy súper pambolera. Le voy al mejor equipo de México, a las poderosísimas águilas de la América. ¿Dónde están los aplausos, señores? ¡A acuerdo!